Esta es La Voz Colombia Era totalmente lo que me esperaba, salí a cantar esa canción concentrado y bueno quedé en el equipo que quería quedar, entonces feliz El papá está ahí feliz, se nota la emoción en la cara, en el gesto No que por la ropa ¿Cómo se sintió allá arriba? Muy bien, culminamos una primera etapa importantísima Bueno Juan, bienvenido a La Voz Colombia, gracias por traernos su talento hasta acá, este show que ha sido un fenómeno en los más de 40 países que lo han hecho Usted ya hace parte de ese fenómeno y porfa regalele a la cámara un poquitico de esa canción que tuvimos allá arriba Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las calles son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Juan, muchas gracias, vea sus papás no pueden estar más felices, no caben de la dicha y de la felicidad Bienvenido a La Voz Colombia, ¿algo para despedir y decirle a la gente? Nada, pues bueno, verán una voz más acá en La Voz Colombia, espero que me apoyen y feliz de estar con ustedes, con todos los colombianos y acá en el Canal Caracol ¡Gracias!